hola hola pescadores estamos una vez más hemos ya regresado de dania beach hemos hecho aniquilación total de blue runners y algunos yellow jackets por ahí entonces estamos en la patria de la casa vamos a necesitar para poder limpiarlo como están viendo un afilador un cuchillo el escamador no hace falta porque no se le necesita quitar la piel y una vez que tenemos todos estos animalitos ya descongelados final del anterior tenemos el cuchillo listo ahí me estoy poniendo la cámara en la cabeza tengo la basura como estamos viendo a la izquierda y donde he hecho todo el desastre tengo la tablita y vamos a empezar a acomodar las cosas le estoy dando filo al cuchillo el cuchillo regular que tengo de pesca puede ser uno más ancho o sea uno mejor es el que siempre utilizo tengo a la mano y me resuelve el problema pues es uno mientras más largo más cómodo para sacar el filete entonces por eso es que se los recomiendo ahí estamos organizando la la pieza por un lado las tenía el día anterior que había congelado y entonces la estaba limpiando ahí estaba echando agua y entonces lo que hacemos ahora es ir acomodando la tabla estamos acomodando como siempre le pongo buscar el corte en este caso de la cola a la cabeza por eso está acomodando todo soy y debería ser mejor vamos a quitarle lo que vamos a hacer ahora es quitar los cerrillos que lo están viendo quitamos el primer cerrillo que es por el borde quitamos el segundo cerrillo ya tenemos los cerrillos lo botamos la basura vamos a correr un poquito para el lado y ahí está entonces ya vengo ve como con la aleta el corte pegadito a la cabeza para perder la menos cantidad de carne posible le cortamos el otro lado y para que doblamos en dos y como está congelado está consistente entonces por eso que es bueno hacerlo así porque queda bastante consistente entonces yo empiezo marco por un lado ahora empiezo a buscar de abajo empiezo a cortar un poquitico por un lado siempre marcamos con la punta el cuchillo marcar por un lado por el otro para que sea más fácil a la hora ya cuando venga completo de con cuchillo por abajo que sea fácil a la hora de cortar ahí me estaba pinchando con los dedos por eso me veía como hago con los dedos pinchado por todos lados entonces estaba buscando la manera porque tenía pinchando y pinchando la espina entonces ahí ve ahí ya salimos ya con cuchillo paralelo y ya vamos sacando y ya sacamos la primera pieza entonces vamos para la segunda hacemos un cortecito bueno buscamos un cortecito por un lado vamos pasando el cuchillo desde la cola a la cabeza y vamos pasando por ahí para ser guía he pinchado de nuevo volvemos de nuevo a ser guía por el otro lado y entonces ya pasamos ya paralelo a lo que sería el espina sobre la mano siempre con cuidado a no cortarse para aguantar la pieza sostenerla y ya no sacamos la paralela y ahí hemos sacado ya las dos piezas y votamos ya lo que sería el centro entonces ahora vamos a buscar a sacarle ese lo que serían esas espinas que tienen lo que sería el abdomen y sacarle después el centro entonces como también estoy sintiendo la espina por donde está y entonces ahí o ahí yo traté de poder sacar el filete completo sabes dejar la piel en un lado y la carne otra pero después digo nada sabes que mejor voy a sacar por tira y ya está entonces eso es lo que voy a hacer aquí ahora estoy sacando lo que sería el las espinas está del estómago del pez pues sería el abdomen entonces hago eso mismo con el otro lado empiezo a sacar del otro lado las espinas ya hemos cortado siempre paralelo buscando para perder la menor cantidad de carne posible para no tener la mayor cantidad y perder evidentemente la menor cantidad buscamos el centro como siempre los demás cortes como le digo de buscarle el centro de las espinas para que no se pierda no sé bueno ahí tengo que ver a costar un poquitico me quedo el cuchillo después tengo que volver al filo de nuevo y ve ahí le salió una pieza y me queda el otro centro ese como le digo ve me queda el otro centro que tiene tiene una espinita y también tiene la sangre entonces yo le quito eso y me quedan esas banditas que así te la puedes comer que es otra manera que que puedes hacer esas esas bandas las va a ser fritas como estás viendo ahí esas banditas las va a ser fritas o la puede empanar también y con la piel y una piel que sabe bastante bien de una textura de sabor cuando la come bastante bien no sea así ya contando las piezas quitándole el centro entonces desde el otro lado vamos a continuar haciendo ese proceso completo en las demás especies para terminar ese proceso lo hacemos repetimos repetimos y repetimos ya estamos en la cocina la casa entonces vamos a utilizar este rap o esto un hilito sabe que era para volverlo y guardarlo se puede guardar al vacío pero bueno la opción más económica es esta que se puede guardar en clínico rap sería clínico rap no está dando promoción a esta marca simplemente es la que utiliza de diferentes capacidades de 100 pies cuadrados entonces simplemente se saca el rollo y se vamos viendo que se voy mostrando poco a poco cómo se va se va a ir haciendo el proceso de igual dando entonces si lo vamos a parando por la cantidad de proporciones que uno tenga en la familia entonces así lo va guardando y sabe que con eso no tiene el problema entonces tiene esta pieza y evidentemente tiene por acá tienen el pescado entonces ya con eso es nada más ahora empapelarlo y ya está entonces ya así podemos sacamos el nail por ejemplo dará la macarela damos una vuestecita nos mandamos otro filete de macarela damos una vuestecita nos mandamos otro filete de macarela damos una vuestecita para no se pegue uno con otro le damos otra vuestecito y le damos otra vuelta y ya queda ahí listo entonces ya quedaría los filetes ya listo ya y entonces lo que hacemos es un buen burbelo donde está ya he tirado esto para no se van a desarmar con un cuchillo normalmente ellos cortan por esa pieza ahí pero bueno uno corta el cuchillo no se complica la resistencia y ahí te queda ya preparado en este caso este es la macarela una pieza le damos una vuelta otra pieza le damos una vuelta y así se van guardando varias piezas no se vea no se forma la candela como digo que se forma ahí ya que con estas piezas así cortadas en tiritas pequeñas pues lo puedes hacer con un epelan lo puedes freír así sabes lo puedes empanizar así mismo y te quedan piezas más chiquitas y se cocinan mejor que no las piezas grandes si hay que hacer más como digo más acabose si hay que hay que hacer más hay que hacer más enredos hay que hacer más enredos o sea, debolemos ver más cosas si hay que mover más cosas pero así ya queda listo veis así queda listo el preparado y ya ves de esa manera y así amigos hemos hecho ya hemos preparado como pudimos ver ya tenemos los paquetes ya preparados de Blue Runner o Gojinua o o la Macarela o la Pintada de Cuba como se conoce y así ya la tenemos preparado así que si te ha gustado el video por favor dale like comparte en las redes sociales y seguiré subiendo tips recomendaciones y videos como estos que se te va a ayudar suscríbete, suscríbete, suscríbete que no mueve y ayuda al canal así que como siempre digo mantente sintonizado a la Pintada de Cuba de Cuba ¡Suscríbete!